¿A qué le viste, Nico? Mirá, recién mirando el repaso que acaban de dar de él a lo largo de su carrera, evidentemente no han sido sus peinados. Es verdad, ¿qué me pasó en la cabeza? Pero fue la verdad muy raro. Yo la verdad que lo llamé un día para el otro, la producción de Nico, y ofrecí un video, pero muy hogareño. Y cuando llega Nico, yo eso lo conté un par de veces porque es muy notorio. Llega Nico y me dice, hola, ¿qué tal? Nicolás Repeto. Y viste, mucha gente, es obvio que era Nicolás Repeto. Y entonces que se presentara ya me quedó como, viste, me pareció un re buen gesto, alguien que venga tan famoso y que venga y se presente y todo. Yo estaba re nervioso. Y miró el video y, no sé, me dio esa oportunidad única que no la da mucha gente. No sé, ¿qué me viste, Nico? ¿Cómo puede ser? Mirá, Gerardo, uno anda buscando cuando está produciendo programas, y ahora ustedes que son productores lo saben bien, uno anda permanentemente buscando gente a la que le encuentre algo. Obviamente son distintos los colores que puede tener una persona de otra, de la gente que ha ido trabajando o comenzando su carrera conmigo. En el caso de Marley, lo que me gustó de entrada era que me quería enchufar algo. Era un productor que me quería enchufar algo. Él venía con su videíto del cambio de guardia en Inglaterra y un par de cosas más. Que no, como decía Leandro ahí, su socio desde el momento, y también un chico muy talentoso, un editor también que resultó ser un capo, uno de los chicos que dio el testimonio recién, Leandro Santagada, que vinieron en Junta. El material no era un material que podía ir al aire. Lo que tenía era la semilla de la gente que sabe producir, de que quiere producir, que tiene ganas, etc. Viste el pibito que era ahí, estoy viendo las imágenes cuando lo besaba. Porque era muy tímido, muy, ultra tímido. Una vergüenza. Bueno, ahí veíamos la primera vez que lo dejaste solo en cámara, me contaba recién poco abajo. Claro, hubo un día, por eso Nico te hacía esas cosas, que no es muy común. Estábamos en vivo y él me dice, echate un informe, y se va. Te quería curar de espanto. Y me deja, imagínate, yo la primera vez que me veo solo con una cámara, no sabía ni siquiera cómo hablar. Los veo a ellos todos, y estaba Nico, María Laura, Santillán, todos detrás de cámara mirando a ver cómo lo hacía. Me puse re nervioso, empecé a hablar, y después digo, bueno, y me quedo así, y la nota no la mandaban. Y él hasta que no dijera Poncho y Humille, como lo decía él, no mandaban la nota. Y me quedé, creo que 20 segundos así. Era como un test que me hizo en vivo, por eso, es como que me curó de la vergüenza, me curó de todo, aprendí un montón. Y cómo enseña, ¿no? A dictar, a producir. De todo. Nico, muchas gracias por haber salido por teléfono en este tributo a Marley, y gracias por venir a nuestra vida. Gracias, Nico. Un beso para los tres, y aprovecho, ya que todos hicieron algo de Marley, aprovecho también para decir que a mí también me parece un tipo bárbaro, que se merece todo lo que le sucede, y que me alegro que le estén haciendo, rindiendo esta especie de homenaje. Un abrazo grande, Marley, para vos. Muchas gracias. Gracias, Nico, de verdad. Ojalá venga un día, ¿no? Sí, gracias. La verdad, hay que hacer un homenaje a él. No, bueno. Es historia de la tradición, pero... Y aparecemos todos. 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 Todos le vemos. Pero vos sabés que en ese momento, cuando volvió el video, como dijo él, no lo convencía de todo el video, y me dice, pero a ver, decime algo, algo que sepas, algo que me convenza. Y yo ahí, por suerte, de saber tanto de historia del cine, que con Leandro justamente habíamos hablado del cine, y que yo no comía en la secundaria, en la época no comía para comprarme unos libros de cine, porque no alcanzaba, no sobraba laguita en mi casa, entonces los coleccionaba todos en el kiosco de revistas, a fin de año fui con una carretilla, me llevé todo, le dije a mi vieja que me los habían regalado, y ahí estudié toda la historia del cine, y ahí me vino, en ese momento cuando me dice, ¿qué sabés? Le digo, mirá, Mary Monroe, por ejemplo, tenía serruchado uno de los tacos del zapato a la mitad, entonces ese desnivel en la película Niágara, cuando se la ve, ve que la cola se mueve mucho. Bien vendedor, me encanta. Claro, alguna me la sabía con todo leando, otra la sabía leído yo, James Dean, que miraba así, viste, y todo el mundo decía, la mirada de James Dean, y era miope, entonces no veía bien, porque por eso miraba así, o Humphrey Bogart, te hablaba y te decía, hola, 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 y todos los gangsters hablaban de esa manera, y por una granada que le explotó cerca en la Primera Guerra Mundial tenía semi-paralizado el labio superior. Y me dijo, me encantan todas esas cosas, me dice, ¿qué más haces? Le digo, tengo errores de película, era un jueves, me dijo, el martes veníte bien empilchado y salís al aire, fui con mi único traje, el de secundaria, todo transpirado, porque tenía una miedo, entro, le voy a dar la mano así, me quedo así con la mano ahí del aire, y él ahí mismo me tira Marley, y quedó el nombre, y acá estamos todavía. Un aplauso, qué bien la remó, qué bien coló en la tele. La verdad que estoy eternamente agradecido, no hay mucha gente que da una oportunidad así, alguien totalmente desconocido, pensá que yo podía ser un loquito que decía cualquier cosa al aire. Pero vos también das muchas oportunidades a la gente conocida y desconocida, incluso a los que vienen mañana, porque Nico fue el primero en tu carrera que te dio la oportunidad a vos, pero vos mañana le vas a dar a mucha gente también la posibilidad de darse a conocer, ¿no? Es que sí, creo que también uno aprende... Mañana empieza la voz, a eso nos estamos refiriendo, la voz argentina, 10 de la noche, está buenísimo, ¿no? Hay un adelanto, más que un adelanto, los jurados de la voz también tienen algo para decirte. Ahí está, a ver. Tomá. Cinco grandes estrellas de la música están reunidas para cumplir una difícil misión, descubrir y formar a la siguiente gran voz de Argentina. Marley es un tipo de verdad que es fácil de estar con él, tipo con un carácter estupendo. Marley es uno de los iconos más grandes de televisión argentina hace muchos años, es una persona espontánea, divertida. Me parece un conductor súper fresco, re divertido. Es como el agua, se adapta a cualquier recipiente, es muy transparente. Tiene una onda así, como de una diversión un poco inocentona, que a mí me cae muy en gracia. Por más que él mismo se burla de él mismo, de su torpeza, ese es súper inteligente, es un tipo súper inteligente y muy accesible, ¿no? Eso es bueno. Hace años que está y siempre es como la misma persona y le creo y me encanta. Es un tipo divertido que le hace muy bien a la televisión argentina. Es cómico y es entrador y es una persona agradable de verlo animar. A mí me parece que es de los mejores animadores de acá. Ale, bueno, nada, te mando un saludo muy grande. Sos un grande de la televisión argentina y tenés todavía muchísimo por dar, muchísimo por delante. La verdad que sos un tipo muy inteligente y que sabe muy bien lo que está haciendo. Cada paso lo das con seguridad y sabiendo lo que... preparándote muy bien. Te mando un abrazo muy grande, un placer estar compartiendo con vos este ciclo de la voz y ojalá que sea un éxito más en tu vida y en tu carrera. Te admiro mucho, sos un capo y estoy muy contento de tener mi primera experiencia televisiva junto a vos. No me voy a olvidar nunca de esto, sos un genio, buena onda. Sos lo más, me encanta como sos, me encanta la alegría y la liviandad con la que te moves por la vida. Y además sos súper profesional. Y creo que este programa, por supuesto que lo va a conducir muy bien. Yo te tengo mucho cariño, mucho aprecio, con lo poco que hemos estado juntos. O sea que te deseo mucha suerte. Es un bonito programa, Marles. Te felicito. Qué grande, ¿sabes los chicos? Falta la Sole que seguramente estaba de viaje. Pero que viene el sábado que viene, así que... Ah, bueno, vamos a homenajearla a ella entonces, pero la verdad que es un... ¿Me vas a grabar? Te grabo yo, un saludo para la Sole. Sí, porque la Sole yo la conozco también de... Comenzó, cuando estaba en Arequito, ¿viste? Le hicimos informes de ella, entonces la conozco de chiquita, ¿viste? Todos te admiran igual, ¿eh? Pero yo a ellos también, está bueno también eso que sucede. Es muy genuino. ¿Cuándo te sentiste gracioso por primera vez? ¿Cuándo dijiste, soy un tipo gracioso? Yo creo que tuve la suerte de nacer en la década correcta, digamos, como para caer en un momento en el que la televisión me perdona las cosas. La gente, más que nada. Porque yo creo que si nacía 10 años antes o así, decían, este tarado que se tropezó, se cayó, dijo cualquier cosa. ¡Sáquelo! ¡Sáquelo de acá! El micrófono con la cola de la serpiente, lo de Susana. O sea, ese tipo de cosas que me pasan, que me hubieran rajado. Bueno, pero es tu ángeles. Pero por suerte, digamos, me lo aceptó la gente. Porque también pasa, ¿viste? A veces que te mandás mocos y así, y la gente dice, no, es un tarado. Lo dicen. Pero me siguen viendo por suerte. Pero es un loco lindo, madre. Pero la verdad, no me quedó otra. O sea, sucedió así. Es que te quieren o no te quieren. Pero bueno, esto de sentirte divertido por primera vez, yo creo que tiene que ver con lo que vamos a ver ahora. Porque si uno no se siente divertido, como es tu caso, no se anima a decir, tengo un programa. Me voy de viaje con ese y te juro que la pasamos bomba. Flor Peña habla de eso. Oh, qué grande. Bueno, a Marley lo conocí, lo conocí en 360, en realidad. Hicimos un par de reportajes en ese época cuando me llamaban la pechocha. Y después nos volvimos a reencontrar. Él me invitó muchas veces a viajar. Yo nunca pude porque siempre estaba haciendo 700 cosas. Y finalmente pudimos coincidir en Suiza con aquel viaje tan famoso que nos unió y que nos dejó unidos, creo que por siempre, porque además fue en un momento donde los dos no sabíamos cómo iba a ser el encuentro y pegamos química enseguida y nos reímos sin parar. Y fue un viaje alucinante. Así que ahí nos conocimos. En el viaje me di cuenta de que estábamos los dos rechapas, que ninguno de los dos tenía ningún plurito de reírse en la cara del otro ni gastar al otro. Y en ese código empezamos a entrar. El programa de viajes de él había sido un panel un poco cultural. Él pretendía que sus invitadas ayudaran a conocer el lugar, a que se conocieran cuestiones geográficas, cuestiones de cultura, de los lugares. Cuando yo llegué hicimos todo lo contrario. O sea, podríamos haber estado en Suiza como podríamos haber estado en Lavallol. Daba igual. Ha sido un momento muy especial porque estamos aquí en Blindecu, que vendría a ser como Vaca Ciega, en la traducción. Ah, Vaca Ciega. No, Vaca Ciega es exactamente esta traducción. Entenda que, bueno, es un restaurante muy especial, ¿no? Nos reíamos de la guía, o sea, cosas terribles que nos pasaban a los dos juntos y no entendíamos cómo habíamos fusionado tanto si no nos conocíamos. Él me esperó vestido de tirolés, me acuerdo, cuando yo llegué en el tren. Pero mira qué lindo que me viene para vos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? 50.000 horas para encontrar. No, porque además llegamos, estamos tarde. Estamos como dos horas tarde. Él hacía tres horas que estaba vestido de tirolés. Entonces a mí ya toda esa situación me causaba gracia. Y además digo, es un tarado, pensaba. ¿Cómo fue estar vestido de tirolés en Suiza, que la gente es más mapilla que el papa, digamos? Es toda gente casi aburrida. Y él estaba vestido de tirolés con ese metro 90, que los pantalones le quedan cortos, que no encuentro... Muy gracioso. Y así arrancó nuestra relación y no nos separamos más. No, chicos, Fares, ¿soy yo o el avión está haciendo 90 grados? Sale al aire ese viaje. Yo no sé si la gente entendió algo. Lo que sí te puedo decir es que la gente se reía de lo que nosotros nos tentábamos. Porque no sé si se entendió algo de lo que pasó. Y yo me acuerdo que ahí llega un llamado de Villarroel. Yo estaba en ese momento haciendo ponía franchela. Y me llama y me dice, Claudio, se acaba de formar una pareja. Yo no puedo dejar pasar esto. Tenemos que hacer un programa juntos. Mirá, fui tapa de la nación. Muchas gracias a la gente de la nación. No, pero una vez... ¿Qué pasó, Florencia? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te viva preocupada? ¿Qué pasó? Vamos de nuevo. Vamos de vuelta, ¿eh? Te salió 20 veces y me salió así. ¿Seguimos en el lleno de la tarde? Estamos en vivo. ¿De las cuatro y media? Yo estaba embarazada. Mi primer hijo, de Tomás. ¿Te viva preocupada? ¿Qué pasó? Es que lo que pasa es que me acabo de hacer un té de embarazo. No. Me salieron las dos rayas azules. Me parece que tenía un pitufo. Un delirio. Y además cuando nació mi hijo, lo más gracioso de todo fue que yo salí y me explotó, me explotó, me explotaste. Y me hacen caminar por el pasillo y tengo mucha gente ya seguidora mía en los cuartos venideros. Y todos me preguntan, los chicos me preguntan si vos sos el padre. Recién, antes de grabar, pasó chico, viste felicitaciones. Claro, y cuando me salió con ojos azules dije, cagamos. Que él es muy de verdad y no es pretencioso. Él no pretende ser otra cosa. Es increíble. La química que logramos es única. La verdad son esas cosas que surgieron desde ese momento. El tirolés fue lo primero. Nos encontramos ahí y nos empezamos a reír de todo. No había nada que no nos causara gracia. Y los sketch en el show de la tarde, horas estábamos. Hacían ecografías, me acuerdo. ¿Cómo? Hacían ecografías. Hacíamos ecografía y el bebé me decía, salame. Muy buena. Pero la hemos pasado genial. En un minuto, de esa puerta va a salir gente dispuesta a hablar bien y una más o menos. Más o menos. De acuerdo a lo que vi. Bien, con onda todo, ¿eh? Todo con onda, pero parece que ya te veían... Ya enseguida no todos los que aparecen. Queríamos saber cómo era antes la tele. Claro, cómo era de chiquito Marley. Y nos lo contaron. Muy tímido. Nos lo contaron todos, mirá. A ver, muy bien. Como alumno, Alejandro, cuando entró acá al colegio, era un chico llamativo por la altura, que ya la tenía desde chico. Como compañero, era muy amigo de sus compañeros, de sus pares. Y era muy buena persona. Simplemente era un poquito así, medio torpe, porque se llevaba las cosas por delante. Se le caían las cosas. O sea, no daba pie con bola con las sillas, era porque era muy grandote, o sea, muy alto y flaco para el resto de los chicos. O sea, llamaba la atención. Y Ale como compañero y como amigo era excelente, porque siempre estaba. Una de las cosas que hacía era agarrarnos los cuadernos y firmarnos autógrafos y decía que los guardáramos y que los cuidáramos porque en el futuro iban a valer mucho dinero. Simplemente era un poquito vago y un poquito que le costaba.